Si tu hijo es alumno de inicial, primaria o secundaria de una escuela pública o privada subsidiada al 100% y cuota cero o de una escuela de educación especial, inscribilo para que tenga este beneficio. A partir del 6 de marzo, todos los beneficiarios del boleto estudiantil podrán viajar gratis en colectivo, subte y premetro. Ingresá a buenosaires.gov.ar barra boleto estudiantil para solicitar la tarjeta. Una vez inscripto, podrás solicitar un turno en la web para continuar el trámite en una sede comunal. La tarjeta SUBE entregada por primera vez no tiene costo. Para poder retirarla, deberás presentar la documentación correspondiente al alumno y credencial provisoria de boleto estudiantil o SUBE en caso de tener alguna. Una vez que tengas la tarjeta de boleto estudiantil, acércate a una terminal automática SUBE para activarla por única vez. Los alumnos podrán utilizarla durante el ciclo lectivo en horario de cursada. Contarán con 50 viajes mensuales hasta 4 por día. Para viajar en colectivo, deberán apoyar la tarjeta en el lector e indicarle al chofer la tarifa correspondiente al nivel educativo que asistan, inicial, primaria o secundaria. Además, podrás utilizarla como SUBE regular con carga de saldo. Si sos alumno de un centro de formación profesional, ingresá a buenosaires.gov.ar barra boleto estudiantil para ver términos y condiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!